El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la asistencia de la gendarmería, entre otras fuerzas, que nos han brindado un gran apoyo, sobre todo en un caso que hemos compartido con la doctora Garré, acerca de la acción de gendarmería en Florencio Varela, para resolver un caso que preocupaba muchísimo a los vecinos de esa barriada, producto de un hecho delictivo que tenía prófugos y que la investigación no había avanzado lo necesario. Por eso, con la intervención de gendarmería, más la intervención de la comisaría por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, se logró avanzar desarticulando una trama que nos preocupaba muchísimo, y por eso vinimos a darle las gracias a la ministra, y sobre todo a poder proyectar acciones en conjunto. Entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La presidenta nos ha recomendado mucho la articulación de esfuerzos entre los distintos ámbitos estatales, nación, provincia, municipios, para lograr los mejores resultados en todos los ámbitos. También en la seguridad, donde es indispensable, además, esta articulación. Para tener una tarea común, es un problema complejo, la sociedad nos demanda una cantidad de cosas en este sentido, y está viendo, y tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, bueno, a través de los mecanismos de participación, de los vecinos, a través de hacer una gestión de los gendarmes que están en el operativo Sentinela, tratar de lograr los mejores resultados desde el aporte que podemos hacer de Nación para combatir la violencia, la conflictividad y el delito. Tiene que haber una firme decisión política, como la que muestra todos los días nuestra presidenta, preocupada en potenciar todos los días las políticas de seguridad, y queremos, en un trabajo articulado con la ministra de la Nación, poder ir potenciando esa gran fuerza de trabajo que es la Gendarmería Nacional en la Provincia de Buenos Aires. Al ver todos los resultados que está obteniendo esa fuerza con la articulación, con el mecanismo de actuar, bueno, queremos ser una herramienta para poder potenciar esos resultados.